Tenemos siete anillos de seguridad, los cuales comienzan desde el nivel de pista hasta un máximo de mil metros a la redonda del Estadio Nacional, en el cual cada uno de estos anillos tendrán diferentes actividades, incluido un anillo encubierto que tenemos personal de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional.